Quedó sentido el hombre que se llevó el pelotazo por parte de Nicolás de la Cruz, atención, finalmente el que queda, sí, quedó groggy, incluso el jugador Frank Favra, repito, Olivera entró por Piqueré, sector izquierdo de la defensa, Olivera también, pero el kick entró por Pelistri, sector derecho del ataque. Mira cómo se toma la tibia, mientras entra la sanidad, vos corres a comprar tu C Prime, Prime, primeros en tu cabeza. Primer minuto, segundo tiempo, segundo córner del partido, primero para nosotros, levanta de la Cruz, centro linda, primer palo. Gol, Olivera Matías, gol, Uruguayo, gol, de nuestra selección. En el primer minuto del segundo tiempo logramos el empate, levantó Nicolás de la Cruz desde la izquierda con pierna derecha, peinó Ronald Araujo en el primer palo y por el segundo apareció Matías para decretar la igualdad ahora, uno a uno, seré de pelota quieta. Y la identidad del fútbol uruguay, lo viejo que me vení con otra cosa, la pelota quieta que tanto nos ha salvado, muy bien ejecutado por de la Cruz. La peina, un jugador colombiano en el primer palo, Matías Olivera, tocado con Parita Mágica, primer pelota que toca y la manda adentro. Uruguay de pelota quieta, sí, de pelota quieta que valen también. Un gran centro enviado desde el sector del córner por de la Cruz y evidentemente Ronald Araujo arrastra todas las marcas y Olivera ingresa absolutamente solo para conectar hacia abajo como indica la situación para evitar que la pelota se eleve y derrote a Vargas para que Uruguay en un momento clave del partido en el arranque del segundo tiempo encuentre el empate. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. La rique, casi 50 años avala nuestro liderazgo, distribuidores oficiales en ETN, INAFAC, TINCEMY y mucho más. En la rique todo rueda mejor. 40 de este segundo tiempo, la pelota cae en el área, gila por aquí sin esterra, remata cruzado. La pelota cruza toda el área y por allí la va corriendo pero no alcanza Olivera, en cualquier caso mueve a Uruguay. No, este es en la chiquita, pensa en el macro, macro mercado, cuanto más compras menos pagás, macro y su negocio. 40 y medio, segundo tiempo, Sebastián Cáceres para tomar el lateral en salida y por derecha. Colombia 2, Uruguay 1, ya tuvimos alguna ocasión para empatar, lo que no subimos a aprovechar porque Araujo tuvo dos ocasiones. Una tapó bien el chaguero Sánchez y en otra la pelota se perdió por arriba. Tecnología y rendimiento, son palabras que conocen muy bien quienes usan Bristol. Bristol lo marca. Y acá viene Uruguay, pelota larga por derecho, Olivera define, lo tocan, lo tocan, lo tocan. Y el árbitro marca, penal y se va Vargas. El árbitro pita, penal y se va Vargas. El árbitro pita, penal, penal, penal para Uruguay y se va Vargas. De un lateral defensivo y luego un tiro libre. Rápido para el Kike Olivera al área. Llegó antes que Camilo Vargas. La tocó el Kike, la pelota no se metía. Araujo en definitiva. Y lo cierto es que el arquero Vargas lo derriba. Y hay penal para Uruguay. Colombia puede quedar con 10 para el tramo final, Jorge. Sí, la verdad que un saque rápido desde el medio, habrá que ver toda la reiteración. No me queda tan claro si hay o no hay penal, pero en esto el Var va a ayudar. Evidentemente el arquero no tiene nada, sigo diciendo lo mismo. No creo que lo saquen ahora. Va a terminar afuera igual. Hay un jugador de Uruguay que es el que mueve el tiro libre. Que tiene una capacidad tremenda para poner un pase largo. El pique de Maxi Araujo. Y creo que Vargas llega tarde. No sé si porque estaba lesionado o no, pero se lo lleva puesto a Maxi. Es claro el penal. Ya estaba amonestado. Hasta podría ser Roja directa porque se iba de macho al gol. Y Uruguay encuentra de la galera la chance en el cierre del encuentro de encontrar el empate. Y Roja para Vargas. Atención penal para Uruguay y Colombia. Quien da con 10. Tecnología y rendimiento son palabras que conocen muy bien quienes usan Bridgestone. Bridgestone, la marca de neumáticos, el número uno del mundo. Que el penal es penal, no hay dudas. Que para mí Araujo parte habilitado, tampoco hay dudas. Araujo, insisto, habilitado. Yo estoy tratando de identificar quién es el que mueve el tiro libre. Para mí Valverde. ¿Valverde? Para mí Valverde. ¿O vecino? No, para mí Valverde. En primera instancia me pareció Valverde. Ahora con esta toma que están mostrando, no se nota quién es. Para mí fue Valverde. Están trazando las líneas para ver si Araujo parte habilitado. La sensación, Diego, es que está recontra habilitado. Sí, está habilitado. Y después es claro el penal y perfecto lo de Massa. Massa ha hecho un arbitraje estupendo. Estupendo. Perfecto. Y ojalá que Uruguay lo pueda empatar. Porque más allá del rendimiento, todos queremos por lo menos traernos un puntito. Sin duda. No va a tapar, de todas maneras, lo malo que ha sido Uruguay y las decisiones del entrenador. Pero, si encontramos el empate, bueno, volveremos con otro ánimo. Las eliminatorias sudamericanas se juegan en Supermatch. Jugamos también todos los partidos en vivo. Confía en tu instinto en Supermatch. El juego de apuestas deportivas del Uruguay. Bueno, acá me dice mi amigo Nahuel que el que mueve rápido el tiro libre es Darwin Núñez. Darwin Núñez, aparentemente, es el que movió rápido el tiro libre. Se prepara el arquero suplente, atención, para ingresar en el conjunto colombiano. Porque se confirma que hay penal para Uruguay. El número uno, arquero de millonarios, Álvaro Montero. Paga los platos rotos, el número 11, llonarias. En Rubito, el complejo de Arrubena Pramián, tenés vida deportiva y social al aire libre. Y un snack bar con deliciosa comida del Medio Oriente. Rubito te espera en Maldonado, ruta 39 y Perimetral. Por reservas, al 095-081-877. Bueno, se va. Se va el arquero Bárregas por doble amarilla y por ende roja. Ahora, paga los platos rotos a Arias. Que se retira del campo de juego a Blodellón. Y a la cancha para ver si puede transformarse en héroe. El arquero de millonarios, Álvaro Montero. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por dormir en colchones y son mi empresa. Líder en descanso. A venir de Italia, esquina del presidente. Barro, dormire.com.v. Ahora, en lo de Colombia, ¿no? Que te hagan un penal así en la hora. Jugando de local. Ganando 2 a 1. Habiendo tenido la chance que tuviste para liquidarlo. Y ojalá que esto termine en empate. Pero digo, ya es una situación que demuestra que esta Colombia es muy, pero muy frágil. Bueno, de una situación absolutamente adversa. Pasamos a tener un panorama inmejorable. Porque es cierto, seguimos perdiendo. Pero ahora tenemos un penal para empatarlo. Y Colombia quedó con 10. Y se prepara para ejecutar el número 9, el artiguense Darwin Gabriel Núñez. El gran responsable de todo esto, que se avivó y movió rápido para Araujo. Que luego fue víctima de penal. Que terminó con la expulsión del arquero Vargas. Y ya está en la línea de sentencia. Recién ingresado, frío como las armas, Álvaro Montero. Vamos Darwin, te lo pide todo un país. Entramos a jugar tiempo agregado. Todavía no sabemos cuánto. Pero Uruguay dispone de un penal para empatar el partido en Barranquilla. Transmitiendo tuya y mía por el espectador. Se prepara el número 9, el hombre del Liverpool. Mientras Piero Massa sigue dando indicaciones. Transmitiendo tuya y mía por el espectador. Tercera fecha de las eliminatorias con Nebol rumbo al Mundial 2026. Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. Darwin toma carrera, todavía no. Ahora sí, se acomoda Piero Massa para el penal. Darwin Núñez toma carrera. Se mueve Montero en la línea de sentencia. Y va a llegar el número 9. Carrera frontal. Brazos en jarra. Espera el pitazo de Massa que ahí llega. Y ahora sí, Darwin mira fijo en la pelota. Vamos Darwin. Vamos Núñez. Arriba Artigense. Da la orden Massa. Y va a llegar Darwin. Núñez tiró. ¡Gol! 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 Darwin Gabriel Núñez y un penal ejecutado como los Dioses. El arquero Montero adivinó, pero Darwin le dio altura. Y de esta manera en 46 del complemento empatamos el partido. Darwin cambia penal por dos y ahora empatamos dos a dos con Colombia. ¡Ay mamita! ¡Ay mamita! ¿Dónde lo tiró? ¡Ay mamita! ¿Dónde la metió? ¡Ay mamita! Pensé que se iba afuera. ¡Ay mamita! Hay que tirarlo ahí. La metió en el tornillito. ¡Arriba Darwin nomás! Mostró clase, mostró jerarquía, personalidad para pedirla porque la querían varios. Y eso es bueno, pero Darwin se hizo cargo como centro delantero, como goleador. Y la definición fue exquisita, inatajable. Para poner el empate de Uruguay inmerecido. Pero qué importa y ahora, ahora más que nunca, no cometer errores. Y por lo menos traernos un punto de Colombia. Vivir la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.